así hacemos ruta hacia santa helena entre ríos disfrutando de charlas y un tremendo paisaje por ruta nacional 12 derechito canal 23 formosa estamos juntos bienvenidos a otra edición más de esto que me gusta argentina como está lola por supuesto siempre acá al pie del cañón esta vez nos tocó venir a santa helena entre ríos así es bueno primero que nada vamos a retirarnos el barbijo con el protocolo obviamente para que la intercedencia en el audio como dijo lola estamos en santa helena ciudad de la pesca y mucho más así dice el eslogan increíble lo que vamos a vivir no y mucha vegetación de todo lo que estuvimos recorriendo bueno pueden ver acá estamos en parte de la costanera mucho verde muchas plantas muchas muchas flores silvestres que acá mi compañero está no sé a la expectativa y quiero llevarme las para corrientes a sólo 440 kilómetros de corriente y no viajamos cinco horas de viaje llegamos a santa helena la verdad quedamos maravillados muchas cosas para mostrar así que quédense acá atentis nomás que en seguida van a vivir santa helena con nosotros bueno lola no vamos a dar mucho preámbulo y nos mandamos mostrarle mejor dale dale bueno acompáñanos a vivir y conocer santa helena en entre ríos vamos el hermoso camping de santa helena con amigos o familias disfrutando de un picnic o un asadito fue la primera postal que nos recibió y nos encantó poder mostrarles en imágenes seguimos conociendo y recorriendo un poquito más de esto que es santa helena bueno primero que nada vamos a sabernos los barbijos si no hay interferencia en el audio nivel cómo estás bien bien todo bien gracias por el paseo por favor me contaba que bueno la lograste mucho tiempo en tigre en lancha de pasajeros y te emprendiste en este emprendí acá en este en el tema turismo acá en santa helena y bueno y acá estamos haciendo paseos trabajando con calles y demás para miguel generalmente sin pandemia como de tu movimiento de lunes a viernes los fines de semana y como más o menos te manejas ahora con todo esto y ahora se nos estamos manejando con menos viajes que antes callas también se alquilan menos en verano se alquila mucho callas y se hacen muchos viajes de paseo y bueno ahora se cortó muchísimo está lo que es el turismo acá se ha cortado mucho pero bueno y hablando un poquito del circuito que realizas cuánto dura y bueno justamente y el paseo dura más o menos entre 40 y 50 minutos salimos de lo que es la playa vamos hasta la cruz de los milagros ahí bajamos la gente para que recorra ven lo que es la cruz de los milagros de cómo se hizo la historia de la cruz y demás después lo subimos pasamos por el otro lado del paraná vendría hacia el lado de santa fe y volvemos de vuelta al puerto así acompañado una vista increíble y después tenemos paseo de pesca también claro que justamente ese por ese tema si bien santa elena ofrece un turismo de pesca exclusivamente también mucha fuerza y claro su fuerte pero bueno reinventarse para nuevas actividades claro sí sí eso es lo que se está haciendo reinventándonos para hacer nuevas actividades cosas de que esto se había había muy muy pocas cosas recién ahora estamos organizando para que haya más eventos para la gente tanto sea de pesca de paseo de kayak todo lo que sea del río lo manejamos acá nosotros estamos a disposición de la gente de lo que pretenda por ahí hay gente que quiere ir a la isla comerse un asado lo dejamos la isla después me dicen a la tarde nos puede venir a buscar a tal hora bueno a tal hora los voy a buscar una experiencia en una isla y cual refugio digamos con una carpita exactamente lo decir a la isla vas a pescar te lleva tu parrilla tu asado y después me decís bueno a la tarde menos caro mañana me viene a buscar y yo al otro día lo voy a buscar o a la tarde un plan perfecto para la semana así que bueno miguel muchas gracias por favor faltaría más gracias a ustedes por venir y bueno porque esto se difunda no es cierto de todo el país que vengan a santa elena y van a ser bien recibidos no se olviden de pasar por infinito eco aventura y seguimos con más de nuestra argentina y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora en noviembre de 2020 No evita, no evita la casa La casa en sí no evita porque fue refaccionada Pero la casa data de casi un siglo 1920 se calcula Era la casa que pertenecía al antiguo médico Designado a un hospital Que pertenecía al frigorífico Bógrin Sí, Santelena tiene la particularidad De haber nacido A partir de saladeros De actividades frigoríficas Sobre todo por un norte Entrerriano muy ganadero De lo cual le permitía ese tipo de actividad Y bueno, quiero recalcarlo Y creo que ya te lo había dicho Santelena realmente Gracias por transmitir el mensaje Junto con Eduardo de una manera tan genuina Tan linda que llega a traspasa Y es lo que yo decía No es solo venir a un museo Mirar una muestra e irte Sino yo siento que te vas de acá Lleno, cargado de algo Y que aprendiste y sabés Y que valorizabas todo Así que muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes Saber que el museo justamente es eso Recordar, poner en valor nuestro pasado Que tantas cosas tenemos Que para nosotros valen Pero también queremos mostrarle A quienes nos visitan Lo valioso que es Y gracias por visitarnos Por estas oportunidades Que nos permiten llegar a otros Y que nos puedan también visitar A vos que estás mirando Que pueda venir a Santelena Y si llegas a venir No te olvides de pasar por el museo Y va a estar acá Elena justamente Mostrándote y transmitiéndote Un lindo mensaje Así que Elena, muchas gracias No, gracias a ustedes Muchísimas gracias Bueno Seguimos con más de Música Argentina Ahora recorremos La Feria de Arte de Santa Elena Y te presentamos a sus artistas Seguimos recorriendo Santelena En esta oportunidad Nos encontramos en una exposición de arte En la cual nos encontramos Con Nicolás Tancini Y justo te agarramos creando Nicolás Buenas noches Buenas noches ¿Nos querés contar un poquito De tu arte? Sí Vamos a mostrar a la gente En este momento La gente que me conoce Y me sigue Sabe que toda la vida Estoy pintando Me paso las horas Pintando, dibujando Lo que a diferencia De lo que hago yo Es que yo no Evito usar colores No me gusta usar tantos colores Ok Solamente una única dama Antes de negros y grises Negro y grises Negro, grises y rojo Y eso no pasa Ya de ahí voy jugando Y veo como trata De hacerlo realista Con esos tres colores Únicamente ¿Hace cuánto arrancaste En esto? Desde chico Desde chiquito Sí Más o menos Dos años Era Según lo que me contaban Mis padres Era Con lo que me entretenía Así que Bueno Primero que nada Bueno Te invito a retirarte La oreja Así no hay interferencia En el audio Por favor Gracias Nada Gonzalo La verdad que Me encantó Esto es óleo 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 Pintura del óleo ¿Cuesta mucho laburar Con el óleo? Sí ¿Cuánto tiempo Te llevó a hacer este cuadro? Y esto Más o menos Tuve casi dos años Pintándolo Lo venía pintando De a poco Fue un poco también Como una especie De conejillo Digamos Como investigando Otras técnicas Otras Y este retrato Es de algún Familiares Son mis abuelos paternos Impecable Comentarios de todos Estas grandes obras de arte ¿De dónde salió? ¿Desde cuándo surgió esto? Mirá Yo Me dicen tona Pero más me conocen También algunos Como Aurora Aurora acá En Santa Elena Yo fui docente Y una vez que me jubilé Me empecé a dedicar A la pintura Ay, qué bueno O sea que hace pocos años No soy No me lo Yo soy artista Soy aficionada Quiero que ustedes Vean por favor Un poco del arte de tona Tenemos diferentes texturas Por ejemplo Acá tenemos un árbol De la vida texturado Las mariposas Estas ¿Nos querías comentar Qué técnicas Soles usar? Estas vemos más Al óleo Por ejemplo Bueno Yo uso más acrílico Uso acrílico Y como ves Me gusta usar mucho La textura Entonces compro Pintura en 3D O todo lo que sea Para darle textura Y la voy trabajando ¿Sos autodidacta? Yo hago lo que me gusta Perfecto Lo que me gusta voy a hacer Esto entonces Ahora se generó Como un gran hobby O ¿Quién dice También podrías vivir del arte Ahora con este talento? No sé Si entenderé algo Pero yo hago lo que me gusta En el momento Cuando uno se jubila Que por ahí Se me terminó la vida ¿Qué hago? Por supuesto que no Entonces descubrí Renovarse Siempre renovarse Que la pintura Me hace bien Por supuesto Y bueno En el momento que estoy libre Voy pintando Y pinto lo que me gusta Como bien Acá tenemos ¿Cuál es la técnica Que usás para Para expresarte? Bueno En realidad yo Primero que nada Te invito a sacarnos el barbijo Así no hay interferencia En el audio Perfecto Por favor Como te decía A mí me gusta el dibujo Lo que más trabajo Es justamente eso Todo lo que es Ilustración Pero en este caso Tengo lo que es pintura La técnica que ves acá atrás mío Es una técnica Que se llama dripping Que se usa con Con el goteo de la pintura No se toca el papel ¿Cuánto hace que te dedicás a esto? ¿Cuánto arrancaste? En realidad dibujo de toda la vida Bueno, sí, sí Más artísticamente hace tres Tres años más o menos Bien Empecé a estudiar un poquito Y te estás preparando Digamos Sí, sí, sí Continuamente Bueno, vamos ahí a mostrar un poquito De la técnica Y bueno, del arte de Ariel Así que Ariel, muchas gracias Gracias a ustedes Vamos a una breve pausa Y seguimos con más Me gusta Argentina Desde Santa Elena Entre Ríos Todo lo que tenés que saber Pasa primero en Canal 23 Formosa Canal 23 Formosa Búscanos en YouTube Y en redes sociales Canal 23 Formosa Estamos juntos www.canal23formosa.com.ar Canal 23 Formosa Es un producto de MI Multimedia Vida Formosa Vida Formosa 87.9 Más vida Ahí donde estás Vida Formosa Vida Formosa Prevenir para combatir Evita las picaduras de mosquitos Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas Y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones Elimina los posibles criaderos de mosquitos Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos Mantené el patio y los terrenos libres de maleza Mantené los ambientes libres de mosquitos Utiliza espirales, insecticidas o pastillas Y coloca mosquiteros en las ventanas Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, serpullido, dolor abdominal o vómitos Consulta con urgencia a tu médico Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya Canal 23 Formosa Apoyando a nuestros emprendedores Mostrando nuestras localidades formoseñas Brindándote el parte diario informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 Escuchando a los artistas locales y regionales Llevándote la fiesta a tu casa Metiéndonos de lleno en todo el deporte Recorriendo la provincia para que sigamos juntos Canal 23 Formosa Estamos juntos Suscríbete a nuestro canal de Youtube Y seguinos en todas nuestras redes sociales Para más información www.canal23formosa.com.ar Canal 23 Formosa El canal de los formoseños Arrancamos tempranito con un rico desayuno en la Costa Café Bar Para hacer una linda caminata junto a Agustín y un gran equipo Guarda Lola Che recién arrancamos y Lola ya se está por caer ¿Cómo te sentís? Con miedo Agustín ¿Cuánto tiempo dura el recorrido? Va a ser aproximadamente de una hora o una hora y media Dependiendo de la dificultad del camino Bien, bueno, ahora estamos en bajada O miro el selbu o me caigo O no sé, miro el camino quiero decir ¡Epa! 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 Recuerda todo el camino The Breakdad Llegamos a la meta o no? A la cima? Llegamos a una parte si de la cima, vamos a cortar el camino acá por la crecida del río, pero llegamos bastante lejos, habremos recorrido un kilómetro, más de un kilómetro caminando. Ahora estamos en una zona que es conocida acá en la ciudad por el peruano, porque tenemos ahí la estancia de una conocida persona de acá y así que... Pasamos por todos los tipos de tierra, de tierras, plantas, no cruzamos ningún animal, y Lola sigue viva así que... Si no, un montón de caminos la verdad, parecía desde el sentido de los enanos, chiquitito, el tacuaral, la parte de la arena rocosa, así que bueno, había un precipicio, seguimos con todas las pilas. Dale, fuerza, seguimos, seguimos. Bueno, trekking de alta dificultad, ahí viene Eliana. Nada, todos los tipos de suelo, eh. Subida, bajada, arcilla, barro. Súper recomendable, Eli. Tremendo, tremendo. Si vienen a Santa Elena, súper recomendable el trekking con Agustín. Bueno, llegamos al final del recorrido del trekking con este hermoso grupo. ¿Cómo la pasaron? Sí. ¿Se cansaron? No. Che, uno más valiente que el otro, eh. Sí. Bueno, todavía igual nos falta un poquito más. ¿Vamos? Vamos. Vamos a hacer un saludo generante de Me Gusta Argentina, a Me Gusta Argentina, a Corrientes. Desde Santa Elena. Desde Santa Elena. A Corrientes. Bueno, seguimos con más de Me Gusta Argentina. Tengo a Daniel Rossi, el intendente de Santa Elena acá en Entre Ríos. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Apuntando al turismo sobre todo. Apuntando, orientando cuál ha sido la inversión más positiva que hicimos hacia el turismo. La industria sin chimenea. Nosotros vivimos muchísimo, casi de nacimiento este pueblo, mirando la única fuente de trabajo. Y ahora miramos, nos dimos vuelta y miramos el río. Nosotros aspiramos a ser la Colón de la costa del Paraná. Acá en Entre Ríos es muy nombrado, mucho éxito turístico Colón, que está en la costa del Uruguay. Nosotros soñamos con ser en Entre Ríos, la Colón de la costa del Paraná. Eternamente agradecidos a los colegas de Caminata Sabatina por el espacio que nos dieron para difundir Me Gusta Argentina. Comimos riquísimo durante nuestra estadía en Santa Elena, en el comedor Don Carlos. Bueno, seguimos conociendo un poquito más de Santa Elena. Gracias Anny por recibirnos. Bienvenidos. Este producto se basa en contar la historia de cómo surgió la Iglesia Católica en Santa Elena. Que fue uno de los pilares importantes para el surgimiento de la Iglesia y de la gente, de la comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente fue basado en la fe de las personas, sino en la educación, en la cultura, en lo que es el canto, la música, el teatro. La Iglesia Católica abarcó todo eso y Santa Elena surgió de esas grandes artistas que hay ahora, que tenemos gracias a Dios, de este momento por la creación de la Iglesia Católica. Me contabas que esta Iglesia tiene alrededor de 60 años. Sí, exacto. En 1928 empieza a crearse esta pequeña capilla. ¿Y dentro de la ciudad cuántas iglesias hay? ¿Iglesias? Hay una. Hay iglesia y una. Que somos todos. Sin duda. ¿Templos históricos? Exacto, templos históricos. Hay uno que es este, que es la capilla histórica. Después tenemos el templo nuevo, que le llamamos nosotros, que es la parroquia. Y después Santa Elena tiene muchos barrios y en cada barrio, por lo general, la mayoría, hay una capilla. Si no hay una capilla, hay una oratoria. Si no hay una oratoria, hay una imagen religiosa católica. En casi todos los barrios. Exacto. ¿Vamos? Sí, por supuesto. Seguimos conociendo un poquito más de Santa Elena. ¡Vamos! 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 Estamos subiendo al campanario en minutitos. Segundos nada más. Cinco pisos, eh. Cinco. Respira profundo, Nola. Bueno, si logramos hacer primero, esto, está un poquito. Angie, ¿todo bien por ahí? Todo bien, todo bien. Muy bien. Bueno, ahí vamos, eh. El campanario es la torre donde se encuentra nuestra campana, que anuncia, cada vez que vamos a tener una misa, se suena la campana, o al mediodía para rezar el ángel. El campanario se crea un poquito, un tiempito después que el templo nuevo, y no quiere decir que sea menos importante, sino que, bueno, fue lo último que se construyó. Es un campanario de cinco pisos, y bueno, y tenemos la gracia que tenemos una campana en el siglo XIX, eh, que fue donada por el arzobispo en ese tiempo, el monseñor, este, este, que, que es un campanario que era del seminario viejo, y fue donado para, para que nosotros tengamos un lugar para, para llamar a nuestros perigreses cada vez que tenemos una celebración. Bueno, me comentabas también que estamos en el punto más alto que tiene Santa Elena, ¿no? El punto más alto y panorámico, porque podemos ver toda Santa Elena, todo alrededor sería de Santa Elena. Una vista increíble. Una vista impecable, sí. Se apruebe a apreciar la ciudad, y así también el río Paraná, de fondo, con el sol que tenemos hoy en día, ¿verdad? Precioso. Ahora es especial. Angie, la gente que visita Santa Elena y quisiera conocer, ¿cómo te puede contactar? Bueno, a mí, yo deje mi dato, por ejemplo, en Turismo Santa Elena, es una página de Facebook, ustedes entran ahí y piden el paquete turístico de guía turística religiosa. Católica, en este caso, porque hablamos solamente de la fe católica. Ok, muchísimas gracias, Angie. Muchas gracias a ustedes. Y vuelvan, que hay mucho para recorrer. Seguimos conociendo un poquito más de Santa Elena. Seguimos en Santa Elena, nos vinimos a conocer Chacra de Lourdes, estamos con Vivi, Rubén, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la visita. Gracias a ustedes. Contanos un poquito, bueno, que me cuenten, ¿hace cuánto arrancaron con esto? Nosotros comenzamos hace aproximadamente tres años con esto. En Santa Elena no hay ninguna referencia que haya un viñedo como este en 150 años, así que estamos haciendo historia, nos gusta mucho, somos apasionados de lo que hacemos y pudimos hacer este año la primera cosecha y el primer vino, que es un vino joven, sabemos que le falta mucho todavía expresarse las plantas, hablando de cuestiones de tanino, de fenoles, pero ahora lo vamos a probar y me van a dar su veredicto, su paladar, así que vamos a medirlo. Claro. ¿Este emprendimiento que ustedes tienen es un hobby, es un emprendimiento nuevo como para allá de mañana subsistir de esto o de qué manera lo encaran? Por ahora sigue siendo un hobby porque no tenemos producción como para decir podemos vivir de esto, igual es una pequeña producción, porque nosotros somos docentes y seguimos trabajando como tal, pero más adelante nos gustaría seguir agrandándonos y poder ver y conocer un poco más el manejo y sobre todo la cuestión productiva, que uno cuando hace un trabajo a cielo abierto tiene que estar dependiendo del clima, las cuestiones climáticas, las cuestiones del suelo, que también influyen sobre esto, así que no podemos decir esto puede andar, este año anduvo muy bien, pero no sabemos el año que viene, las piedras, el granizo, etc, etc, así que ustedes también saben. ¿La cepa de la parra de esta cosecha nos puede comentar de qué es? Tenemos cuatro variedades de uvas, tenemos Merlot, Zanat, Malbec y Marcelin. Uno más rico que el otro, ¿no? Sí, sí. Pero pudimos elaborar vino de Malbec y de Marcelin, porque bueno, estamos en un proceso de aprendizaje y bueno, así como él habló del clima, también de los pájaros, hay una inmensa cantidad y variedad de pájaros que vinieron y nos comieron un montón de uvas, pero bueno, ya que nos jubilemos nos vamos a dedicar a fondo a hacer un buen vino santa helenense. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos conociendo un poquito más acá de Chacras de Lourdes, el primer viñedo de Santa Helena. Vamos a tomar vino ahora. Vamos a tomar vino ahora, vamos a degustar. Como cierre de este hermoso viaje, nos despedimos de Karina Spahn, la esqueña que nos invitó a conocer Santa Helena y les compartimos nuestro amado Corrientes por Hacha, amigo. Queríamos hacerte llegar realmente el agradecimiento por la invitación, primero que nada. No, la verdad que para mí es un placer tenerlos acá y que hayan podido disfrutar de nuestra ciudad y de las distintas alternativas y actividades que tenemos para ofrecer a quienes nos visitan. La pasamos bomba, ¿no? ¿Así, Lola? Sí, genial. Le queremos agradecer en nombre de todo el equipo por la amabilidad, la actualidad. La gente de Santa Helena es muy cálida, muchas cosas lindas para hacer. Tienen que venir muy recomendable. En fin de semana cortito, fin de semana largo, entre familia, entre amigos, hay de todo para hacer acá. El 2 de octubre cumplimos nuestros 150 años y que también se están programando distintas actividades en todo lo que va del año, justamente para disfrutar y para conocer nuestra historia. Nuestros inicios que son heredados de una cultura inglesa, donde el estilo desde la construcción de las casas, hay una cultura muy arraigada también de algunas costumbres que hacen a nuestra idiosincrasia y a nuestra vida cotidiana. Nos sentimos como en casa, tengo que decir lo que nos sentimos como en casa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Sin duda, muchas gracias y otra vez nuevamente gracias a vos, Lola. Gracias a vos también. Por ser mi compañero y yo la tuya. Gracias por acompañarnos una vez más. Al pie el cañano, muchísimas gracias a vos, a todo el equipo, a Liana, a la productora, a Chula, a Juanjo. Lola, vos que estás tan bella, ¿a quién tenés que agradecer? Digo que te luqueó y te dejó espléndida el transcurso del viaje. Bueno, yo quería agradecer mi outfit, vamos a mostrar un poquito. Etiqueta rosa, junio 14-28, ellos se encuentran de lunes a sábado, de 9 a 13 de mediodía y también de 5 a 21 horas. Tengo que agradecer a Lea Cijados Corrientes que una vez más me acompañó para todos los gustos. Hizo frío, hizo calor y ahí estuvo Lea así para vestirme siendo así. Un beso grande a toda la gente de Lea Cijados Corrientes. Y bueno, nos vamos desde la plaza principal de acá, de Santa Elena. Muy agradecido nuevamente con toda la gente, la calidez. Y vamos a seguir recorriendo y conociendo un poquito más de lo que es Argentina, ¿no? Por supuesto, vamos a abrirnos un poquito para que la gente también pueda apreciar lo bello de esta ciudad. Y nos vamos. Sí, así es. Bueno, conocer y disfrutar un poquito con nosotros. Una vez más, nuevamente gracias a vos, a T5 Satellital que siempre está ahí al pie del cañón acompañándonos. A la producción de Me Gusta Argentina. Y bueno, obviamente un beso grande a las chicas que justamente no nos pudieron acompañar en esta ocasión. Así que bueno, ¿nos vamos Lola? Vamos. Vamos a seguir conociendo un poquito más de Santa Elena. Y nos vemos y nos encontramos en otra edición más de esto que fue... Me Gusta Argentina. Canal veintitrés Formosa. www.canalveintitrésformosa.com Canal veintitrés Formosa, el canal más federal. Pulso Formosa. Whatsapp, dejarnos tu mensaje 3704-689-664 También podés escucharnos en www.fmvidaformosa.com.ar www.fmvidaformosa.com.ar Mira! ¡Gracias!